Una familia muy hermosa, una familia muy hermosa y prácticamente pues, él me dio la dicha de que cada vez que es el día del amor, pues yo ocupo algo. Y yo no sabía esto, entonces, toda esta sobrinería, las vecinas, los amigos, ahí todo el mundo, mira, todo es confusivo. Mi gente, mi familia, mi familia, gracias, los amo. Y al señor que más, al señor que más, al señor que más, como suerte, ha sido muy hermoso y cuando yo supe dos brazos y ya ante él, él me ha dado esa dicha de tal, esa dicha de tal con ustedes. Y prácticamente, muchas gracias, sinvergüenza, sobrinas y sobrinos y primos y tíos y cuñados. Pero, ay, pero qué bueno, mira, Gerardo, nunca había de esto. ¿Viste? Hasta mi yerno, hasta mi yerno, pero que prácticamente ante yo y nosotros y yo me han dado la dicha de tu fin. ¡Seis siete! ¡Seis siete! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso mi sobrino! ¡Gracias por quererme! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, domino! ¡Gracias, primo! ¡Y la bendición! ¡Qué maravilloso mi sobrino! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Mira, desde allá, ha importado! ¡Mira, ha importado! ¡Mira, ha importado de ella, ve! ¡Del Nueva York, del Nueva York! ¡Del Nueva York, de ella, ve! ¡De la esquina de Puerto Rico, número 2! ¡Ves un climático, Néstor! ¡Así que! ¡Vamos a... ¡Vamos a seguir, este! ¡Mira, desde ayer, entonces, le caldo mi cumpleaños y yo no sé si hoy en mañana me vea mejor! ¡Pero estamos aquí y seguimos! ¡Mira, está comando la lámina! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Mira, está comando la lámina! 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 ¡Mira, está El marco de la que tiene dueño, ustedes saben que toda mi vida lo he querido con cariño y todo el amor que me entrega a él, que cuenta de él para ustedes y brindándole siempre mis bendiciones y cuente conmigo. ¿El marco de alguien que le hago al vero? ¿El marco de alguien que le hago al vero? ¿El barco de alguien que le hago al vero? ¿El barco de alguien que le hago al vero? ¡Ey! ¡Ey! ¿Es bien? ¡Vuera! Mira, el que no pido los juicios sin vergüenza. ¿Qué bonito de ellos que se llaman así? ¿Está fuera por ahí? ¿Y sos? ¿Y está fuera? ¿Y desde allá vinieron de un imán picónico? ¡Ay, pero no vale! me siento muy importante que estoy media 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 pero estoy celebrando ese año me faltaba yo me faltaba yo faltaba tú felicidades yo lo quiero mucho como siempre ustedes saben que que mi cariño hacia toda mi familia hacia todos mis vecinos hacia todos mis amigos ha sido siempre el mismo aquí está la bendición de su titi que el señor lo bendiga y vamos a seguir celebrando porque con mi 17 años Italia te quiero mucho avanzar pero esa es laya que seRL va a ser y tengo que ir y y y y i Gracias por ver el video.